Los dos Danieles, Sanpero Espina y Daniel Coronel, inauguraron el día de hoy sus columnas en un portal denominado Los Danieles. Esta columna ya no saldrá más en la revista Semana, y en tan solo 24 horas logró su cuenta en Twitter obtener más de 100 mil seguidores. Los columnistas Daniel Coronel y Daniel Sanpero Espina estrenaron hoy la página y cuenta oficial Los Danieles, un espacio virtual en donde publicarán sus columnas dominicales. En esta primera entrega, Coronel escribió sobre su salida de la revista Semana, mientras que Sanpero Espina hizo una crítica al Congreso por su inactividad en época de coronavirus. Soporté con paciencia monacal las esporádicas llamadas de Gabriel Guilinski, donde se las arreglaba para recordarme que él es uribista y trompista, como si debiera importar. Para mí era indispensable seguir escribiendo la columna, como demostrarme a mí mismo que ese era un ritmo que no iba a parar y que nadie lo podía parar, ninguna circunstancia. Las columnas se publicaron a las 6 de la mañana en la página losdanieles.com y se estrenó oficialmente la cuenta de Twitter, la cual en menos de 24 horas ya tiene más de 100 mil seguidores. Lo más importante que tenemos que hacer es favorecer una relación interactiva con los lectores, no esa relación un poco pasiva de los medios tradicionales, en donde se publica una cosa y la gente la lee o no la lee y se acabó, sino vamos a hacer un proyecto de comunicación en construcción permanente. A pesar de que por algunas horas inexplicablemente la página de los danieles estuvo caída, al parecer por interrupción externa, las columnas fueron publicadas en PDF en Twitter, lo que generó que el número a los danieles fuera tendencia número uno en Colombia con más de 54 mil menciones. Creo que tuvimos un muy buen lanzamiento, nos han tratado de tumbar la página toda la mañana y lo han logrado intermitentemente por ataques masivos, concertados, sincronizados, pero ahí sigue en todo caso resistiendo la página. Además, medios de comunicación registraron la noticia y diferentes sectores se pronunciaron por la apertura del portal y las columnas de Daniel Coronel y Daniel Sampero Espina, quienes anunciaron que el próximo domingo publicarán nuevas columnas y no descartaron que más periodistas se sumen a este nuevo proyecto. Queremos borrar un intermediario en la cadena de comunicación entre los lectores y unos columnistas, que inicialmente somos dos, pero que tenemos el sueño de que sean más. Un experimento en el cual seguramente cabrán muchas más personas. Es verdad que decidimos decirle de una vez los danieles para no hacer lo mismo de los victorinos. El periodista Gustavo Gómez realizó un Facebook Live con Coronel y Sampero Espina en el que más de 8 mil personas se conectaron. Hubo 130 mil reproducciones y se compartió más de 3 mil 500 veces.